Y vamos también a desarrollar en Sonora, el acto próximo es con ese propósito, toda la exploración y producción de litio, que es un mineral estratégico para la construcción, elaboración de baterías y poder tener carros eléctricos, que es ya el propósito de los pueblos y de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Se va a reconvertir toda la planta automotriz de América del Norte para que los carros sean eléctricos y por eso es fundamental el tener litio. Y ese mineral estratégico se encuentra aquí, en Sonora. Ya tomamos la decisión de que ese recurso natural, ese litio, sea propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos. Esto va acompañado, ayer nos reunimos con la gobernadora de Arizona, el presidente Biden tomó la decisión acertada de que ya América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, no dependamos de los chips o semiconductores que se necesitan para el desarrollo industrial. Se sigue dependiendo de estos chips de lo que se produce en Asia. Ya lo que se está buscando es que se puedan elaborar en América del Norte y han seleccionado Arizona como el sitio para producir estos chips. Todo lo que tiene que ver, repito, con el desarrollo industrial. Entonces, el Plan Sonora...